Hola amigos, espero ya estén teniendo un excelente día. En este video les voy a compartir como instalar su plataforma de MetaTrader 5 dentro de un VPS para que de esta manera el bot les haga operaciones todo el día y no se vea interrumpido por el internet, los cortes de luz o que se inhibe la computadora. Entonces los invito a que pongan mucha atención. Anteriormente les hice un video de como instalar el VPS de XM. Este video es como instalar el VPS de Amazon que es gratis por un año y colocar dentro de este VPS nuestro MetaTrader 5 de XM para que funcione el robot de Forex. Lo primero que vamos a hacer es colocar en Google AWS y nos va a llevar a esta parte. Y damos clic aquí donde dice Amazon Web Servicios y nos lleva a esta parte. Y aquí nos vamos a registrar. Y damos clic aquí en Crea una cuenta en AWS y llenamos este registro. En este primer rectángulo colocamos el correo electrónico y en el segundo rectángulo colocamos el nombre de usuario. Y una vez que ya pusimos nuestro correo electrónico y nuestro nombre de usuario, damos clic en Verificar correo electrónico y revisamos nuestro correo. Para obtener el código entonces lo copiamos, lo pegamos y lo colocamos en el siguiente rectángulo para que quede verificado nuestro correo electrónico. Una vez que ya se verificó el correo electrónico, vamos a crear la contraseña. Recuerden, esta contraseña de raíz es muy importante, así que la guardamos en un lugar seguro para no olvidarla. Y aquí confirmamos la contraseña. Y le damos Continuar. Y continuamos con nuestro registro y señalamos donde dice Personal para sus propios proyectos. Ahí damos clic y luego colocamos nuestro nombre completo y nuestro teléfono. Llenamos los datos de nuestra dirección, etc. Y una vez que ya completamos de llenar todos estos datos, damos clic en Continuar al siguiente paso. Y aquí colocamos los datos de nuestra tarjeta bancaria. Decimos que este BPS es gratis porque nos cobra un dólar al año. Yo coloqué los datos de mi tarjeta y al momento no me han hecho ni un solo cargo. Ni siquiera el dólar. Después que colocamos los datos de nuestra tarjeta bancaria, le damos Continuar. Puede ser tarjeta de crédito o débito. Y vamos a registrarnos aquí. Que es confirmar la identidad. Nos van a enviar un código a nuestro celular que vamos a colocar en esta parte. Entonces colocamos nuestro país y nuestro número de celular. Aquí colocamos el código que nos llegó a nuestro celular y le damos Continuar. Y vamos a seleccionar el plan gratis. Aquí nos marca todos los beneficios de este plan. Que dice que es para las personas nuevas que están empezando a utilizar este servicio. Que tiene servicio las 24 horas, los 7 días de la semana. Y que es de acceso personal. Entonces seleccionamos este plan que es el gratis. Y damos clic en Finalizar registro. Y nos sale la leyenda de Gracias por registrarse. Damos clic en el rectángulo amarillo que dice Ir a la consola de administración de AWS. Y aquí le vamos a decir que somos el usuario raíz. Y vamos a colocar el correo electrónico con el que nos registramos. Y damos clic en Siguiente. Colocamos la contraseña con la que nos registramos. Y le damos Iniciar sesión. Y aquí en esta parte damos clic en Siguiente. Y después damos clic hacia abajo. Y damos clic donde dice Lance una máquina virtual. Y ya una vez que dimos clic nos lleva a lanzar una instancia. Y aquí vamos a elegir la de Windows. Entonces aquí damos clic. Y damos clic en Confirmar los cambios. Después en Lanzar la instancia. Y aquí vamos a generar la clave. La clave va a ser la contraseña de nuestro usuario en la computadora del VPS. Entonces vamos a ponerle VPS Forex. Y le damos Crear par de claves. Y una vez que damos clic se descarga el archivo. Este archivo lo debemos de guardar muy bien. Que no se nos olvide donde. Porque es la contraseña de nuestro VPS. Y vamos a dar clic en esta parte donde dice Ver todas las instancias. Y ven esta es nuestra instancia. Este es nuestro VPS. Entonces ahora lo vamos a conectar a nuestra computadora. Y damos clic aquí donde dice Nombre. Aquí damos clic. Y después damos clic en Conectar. Y nos sale Conectarse a la instancia. Y nosotros damos clic en Cliente RDP. Ya que estamos en esta parte le damos hacia abajo y damos clic en Obtener contraseña. Y aquí vamos a utilizar el archivo que guardamos de VPS Forex. Y damos clic en esta parte donde dice Browse. Y mi archivo está en Descargas. Entonces bueno, me voy a Descargas. Y le doy doble clic. Y se carga mi llave. Y le doy Descifrar contraseña. Y listo. La contraseña se ha descifrado correctamente. Para conectar mi VPS necesito un archivo de escritorio remoto. Entonces si no tengo uno, doy clic en Descargar archivo de escritorio remoto. Y lo instalo en mi escritorio. Entonces doy clic aquí. Y ya se descarga. Le doy Abrir. Abrir. Y le doy Conectar. Le doy Conectar. Y aquí tengo que colocar la contraseña. Que es esta. Entonces doy clic aquí en Copiar. Contraseña copiada. La instalo en el administrador. Y le doy Continuar. Esa leyenda amarilla es solamente un aviso. Yo le doy Conectar. Le doy Conectar. Coloco la contraseña. Y le doy Aceptar. Aceptar. Denle clic en Recordar. Si no tendrán que estar anotando la contraseña cada momento. Y listo. Ya quedó conectado el VPS. Ahora vamos a agregar el MT5 a nuestro VPS. Damos clic en esta parte. Y bueno. Ya se hace el cuadro más pequeño. Yo quise arrastrar y copiar el MT5. Pero no se puede. Entonces hay que descargarlo dentro del VPS. Ya les explico cómo. Dentro del VPS no permite acceder al acceso a usuarios en XM. Entonces lo vamos a hacer desde nuestro escritorio sin el VPS. Y nos vamos a nuestro usuario de XM. Y le damos Descargar Plataforma MetaTrader 5. Y vemos que aquí se descargó. Y le damos Mostrar en la carpeta. Ya que lo tengo en la carpeta. Le doy clic derecho. Y le doy Copiar. Y ya que lo tengo copiado. Me voy a mi escritorio de VPS. Y le doy Pegar. Y vemos que ya quedó aquí en el escritorio. Doy doble clic. Y ya puedo instalar el MT5 dentro del VPS. Le doy Continuar. Y vemos que se está descargando perfectamente bien el MT5 dentro del VPS. Y listo. Ya está aquí el icono en el escritorio. Y le doy Finalizar. Ahora vamos a agregar lo que viene siendo el ID de mi MT5. Y el servidor. Entonces eso los puedo copiar de los datos del MT5 de mi escritorio. Y también están en mi usuario de XM. Y me voy a conectarme a la cuenta de Trading. Se abre esta pestañita. Y aquí voy a colocar los datos de mi MT5. En contraseña, bueno, el usuario. Aquí coloco el ID de mi MT5. Contraseña con la que me registré. Y el servidor. Y doy en Aceptar. Y listo. Vemos que ya está funcionando mi MT5. Ahora voy a colocar lo que viene siendo el robot de Forex. Me voy a la carpeta donde tengo guardado mi robot. Le doy Copiar. Y me voy al MT5. De mi VPS. Ahí me voy a abrir. Abrir carpeta de datos. Luego me voy a MQL5. Expert. Y le doy Pegar. Y listo. Ya tengo aquí mi robot. Cierro mi MT5. Y lo vuelvo a abrir para que se actualice. Y me voy a ver. Navegador. Asesores de expertos. Y vemos que está aquí el robot. Y ya lo jalo. Al gráfico. Le doy Permitir Trading Algorítmico. Parámetros de entrada. Si solo tengo 100 dólares en la cuenta. Entonces le doy 0.01. Y le doy OK. Y aquí doy click en Trading Algorítmico. Que se ponga en color verde. Y este icono en azul. Y para saber si quedó bien instalado. Entonces me voy a ver. Caja de herramientas. Me voy a Expertos. Y aquí me debe de salir el mensaje. De que la licencia esté verificada. Y se puede operar. Y listo. Ya tengo instalado mi robot de Forex. En el MT5 con el VPS. Ya va a funcionar las 24 horas del día. Bueno amigos. Espero que este video sea de su agrado. Que les sirva para poder instalar su robot en el VPS. Si les gustó. Les invito a que le den dedito arriba. Que se suscriban a mi canal. Que compartan el video en sus redes sociales. Y me despido. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente video.